¿Sabías que la programación nació como una carrera para mujeres? ¿What? Sí. De hecho, las computadoras fueron desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial y muchas mujeres estuvieron involucradas en su creación. Mujeres como Grace Hopper, quien creó el primer compilador del mundo. De hecho, el software era estereotipado como un trabajo de mujeres, mientras que el hardware era considerado un trabajo de hombres. Incluso, la revista Cosmopolitan invitaba a sus lectoras a dedicarse a la programación. Así, la participación de mujeres en ciencias de la computación fue creciendo rápidamente, hasta que algo pasó a principios de los 80. Steve Jobs tenía razón. El mundo nunca volvió a ser igual. La computadora dejó de ser algo escondido en un laboratorio para estar presente en cada negocio y en cada hogar. Y pioneros como Steve Jobs, Bill Gates, se convirtieron en la cara de esta nueva y lucrativa industria, donde los productos eran creados por hombres y vendidos para hombres, reforzando la idea errónea de que esto no era para nosotras. Y nos fuimos en el mejor momento, justo cuando la tecnología pasó a definir nuestras vidas y nuestra historia. La tecnología no es masculina ni es femenina. La tecnología es nuestro presente y es nuestro futuro. Y nosotras tenemos que estar ahí. Retomemos ese espacio. Ya es hora de regresar. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! CC por Antarctica Films Argentina